Música Se trata de una iniciativa solidaria dentro del proyecto Rememora para recaudar fondos para darlos a una asociación pera de enfermedades raras de Aragón. Entonces, bueno, es el segundo año ya que lo estamos haciendo. El año pasado fue para Alzheimer, se vendieron muchísimos calendarios, todos los que hicimos, se recaudaron más de 3.000 euros que los donamos íntegramente para esta asociación alcañizana. Este año esperamos superarlo porque además hemos querido darle un plus a las sesiones de fotografía haciéndolas en el exterior. Se viste, el año pasado fueron unas 30 y tantas personas, este año vamos a rondar los 100 porque hay escenas de muchísima gente y las sacamos al exterior. Entonces hay unas escenas cogiendo olivas, otras en fuentes, con un pastor con ovejas, que es la que hemos grabado hoy y, bueno, hay de diferentes tipos de ropas. Es toda indumentaria tradicional desde finales del siglo XVIII hasta principios del siglo XX. La ropa es de aquí, de la zona del Bajo Aragón histórico, de tanto el Bajo Aragón como el Matarraña, todo piezas antiguas de la colección Sempiterna que, bueno, que se pueden ver vivas otra vez en estas fotografías. La asociación Sempiterna, que tiene su sede en Valdeal Gorfa, se encarga de trabajos relacionados con el folclore y sobre todo con la indumentaria tradicional aragonesa. Entonces, en este caso, pues estamos colaborando con la idea que lanzaron desde el Hospital de Alcañiz para hacer un calendario solidario. Y, bueno, aquí tenemos nuestra sede y tenemos el espacio de indumentaria donde recogemos una muestra de lo que es el vestir tradicional. Estamos ya preparando la segunda muestra y en estos momentos, pues nada, aquí en las fuentes, colaborando para el calendario y, bueno, quería sobre todo agradecer. Agradecer la colaboración de toda la gente que nos ha ayudado, de José Merino, que nos ha dejado todo lo que es el atrezo, de Cristian, que nos ha llegado con su rebaño y con su burro y de, bueno, amigos expertos también y enamorados del tema de la indumentaria que han venido a colaborar con nosotros. La sesión está muy bien, a mí me lo dijo Elena. La verdad es que tiene una asociación y agradecer que haya pensado también en la población por hacerla. Haber pensado también en gente de aquí, del pueblo, y la sesión, la verdad es que muy bien. Hoy de pastor, como bien veis, la verdad es que no sé cómo se podía mover con todos estos atuendos, pesa bastante y la verdad es que merece la pena vivirlo, sentirlo y representarlo para que toda la gente vea cómo antiguamente iban vestidas esas personas que vivían en aquella época. Pues vestida, ya lo veis, voy un poco, así un poco feita que dicen ahora, pues vestida al modo tradicional, pues lo que sería una mujer que va a la fuente o que va al campo con su pañuelo pues de lana, pues ya más hacia el invierno, un pañuelo a la cabeza para llevar el pelo bien recogidito y que no se nos ensucie mucho y de faena, sobre todo de faena. La asociación, nosotros acabamos de entrar en ella porque cuesta mucho decidirte y dar paso hasta que aceptas la enfermedad y demás. Pero bueno, este año hemos entrado en la asociación y lo que hacen ellos es sobre todo apoyo psicológico a la familia. Y siempre que hay que echar mano de pedir recursos en los colegios y demás, pues ellos hacen todo lo que pueden, colaboran con las familias todo lo que pueden. Y para dar visibilidad a las enfermedades raras que, por desgracia, al ser menos, pues están menos consideradas. Es una forma de fomentar nuestras asociaciones de los pueblos, es una forma de fomentar ese calendario para esas enfermedades raras que tanto hace falta, esa recaudación para esos enfermos que, desde todas las poblaciones, hay que apoyar y hacer todo lo posible, hacer unión para que los enfermos tengan el apoyo necesario, lo que es económicamente, para poder pasar la enfermedad como mejor se pueda. En este año, que vaya destinado a las enfermedades raras, pues claro, nos llega más de cerca porque lo sufrimos en casa, pero nos pone mucha alegría. Hacer el calendario con David Latas, con Elena Aguar, con todos los que saben de Indumentaria, es fabuloso porque aprendemos con ellos y luego porque son gente majísima y te lo pasas bien, te lo pasas genial. Esperamos que en el mes de noviembre puedan estar ya los calendarios disponibles para que con una donación se entreguen. Podrán comprarse desde la página web revemora.org, que se envían a toda España, de hecho el año pasado vendimos en más de ocho países, y luego también en diferentes puntos de venta, desde Zaragoza, la Asociación Pera, Alcañiz, pues Peluquería Cristian, Volumen, Anteayer Indumentaria, Bichel seguramente también tendrá este año, o luego, por ejemplo, en Teruel Capital, también en la tienda de La Basquiña.